¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión, como va a ser habitual a lo largo de este inicio del canal, pues vamos a ir abriendo listas de reproducción. Hoy la primera, ¿quién es con protagonista mexicano Jair el Pantera Rodríguez? Lo primero que muchos pensaréis es, ¿cómo que quién es Jair el Pantera Rodríguez si está rankeado número 3 en la división del pluma de UFC? Pues sí, pero este ¿quién es? Vamos a intentar repasar los nombres de la actualidad, pues para conocer un poquito mejor de dónde vienen, qué ha pasado en sus vidas y cómo han llegado hasta este momento. El mexicano de 28 años tiene cuatro combates de la noche, cuatro actuaciones de la noche, un KO del año y lleva desde 2014 en la compañía, si contamos con TUF y su experiencia en UFC. También ha tenido episodios más desagradables, todo en la figura de un pateador excelente, con unas herramientas brutales, con un ritmo de combate también muy alto y que es capaz de, en el tiempo que lleva, haber creado un gran número de seguidores. Con un récord de 13-2, con 28 años, con mucha experiencia, con unas habilidades en el pateo extraordinarias, con un striking muy elegante y muy bonito, con capacidad en el suelo, un tío muy inteligente y sobre todo muy joven y quién sabe si en un futuro también posible rival de Iliato Puri. Con todo esto el mexicano nacido en el 92 yo creo que es un candidato perfecto para empezar esta sección. La de quién es, que comenzamos ya y lo hacemos con el mexicano Jair, el Pantera Rodríguez, el que hay mucho que saber y mucho que conocer. Y para repasarlo, como siempre, lo hacemos repasando y yendo por sus etapas más marcadas en su trayectoria. La primera, entre Nemesis y Mexican Fighters. Consigue 5-6 combates hasta llegar a TUF, la segunda etapa. La tercera, su paso a UFC. La cuarta, el KO del año frente a Korean Zombie, lo vamos a ver en detalle, como he dicho. Y la quinta, una última etapa en la que nos vamos a centrar en la actualidad. Así que, una vez que conocemos las etapas, nos sumergimos ya en la vida y trayectoria de Jair, el Pantera Rodríguez. La primera de las etapas nos lleva directamente hasta 2011. Entre 2011 y 2014 tiene su primera etapa profesional. Su debut es en Mexican Fighters Promotions. También compite a lo largo de estos primeros 6 combates en otra promotora llamada Nemesis. Y en esos 6 litigios, vamos a decir, pues consigue 5 victorias y una derrota frente a Roberto Herrera en 2012. La única mancha en su currículum hasta que una vez ya en UFC perdería frente a Frank Kiedler. Pero eso es mucho después. Lo siguiente es su paso por el programa más conocido del mundo de las MMA, The Ultimate Fighter, en su versión latinoamericana. Llegaba el año 2014, llegaba la gran oportunidad para Jair Rodríguez. Lo hacía en ese programa tan conocido como es TUF que el ganador tiene la posibilidad de firmar un contrato con la compañía de Dana White. Llega 2014, como decimos, llega la participación en TUF y son 3 combates los que tiene que afrontar Jair. El primero contra Humberto Brown, el segundo contra Rodolfo Rubio y el tercero contra Leonardo Morales. En la final gana y consigue ese contrato que demostraría que no fue casualidad la victoria de Jair Rodríguez en el programa de Dana White. Lo hace de forma contundente. Hay dos pesos en este 2014. Hay gallo y hay pluma. Y si no me equivoco son Fabricio Verdun y Cain Álvarez, el mexicano, los encargados de dirigir a los equipos. Así que esta experiencia clave en el futuro de Jair y sobre todo atentos a su paso a UFC porque el Pantera no decepcionaría a sus amigos, ni enemigos, ni familiares, ni nada. Su papel en UFC ha sido brillante. Por lo menos al principio vamos a ver cómo fueron esos inicios. Esto que vemos amigos ya es UFC. Esta es la final frente a Leonardo Morales de TUF. Recoge el premio y a partir de ahí demostró que no iba a defraudar a quienes habían creído en él. Contando con su paso por TUF, son 8 victorias en sus primeros 8 combates ligado a UFC. Deja grandes momentos y en especial yo creo que tiene dos grandes victorias. La de Dan Hooker y la de BJ Penn que precede a su derrota con Frankie Edgar que supondría un punto y aparte vamos a decir en su currículum. Decía que había dos grandes victorias ¿verdad? Pues esta es la segunda, la de BJ Penn que es un combate espectacular precisamente por el trabajo que pone Rodríguez entre las 8 paredes. Vais a ver versatilidad absoluta en ese juego de piernas. Con las manos también tiene mucho que ofrecer. Es muy elegante, es muy coordinado, sabe moverse muy bien pero se nota que tiene esa base de taekwondo y es con las piernas donde yo creo que tiene un punto diferencial respecto al resto. Como decíamos, cuatro actuaciones de la noche, cuatro peleas de la noche y un KO del año. El que consigue frente a Korean Zombie después de esa derrota frente a Frankie Edgar. Absolutamente espectacular. Y yo creo que por eso merece la pena parar un momento para analizar un poquito más en profundidad lo que fue ese KO del año que situó a Jair Rodríguez como uno de los grandes nombres de las MMA. Y este es el combate. Y este es el KO del año. Y este es el KO del año. Lo voy a parar para muchos tal vez KO del lustro de la década o de lo que queráis. Para mí es absolutamente increíble. En primer lugar, por el combate. Son cinco minutos en los que se matan absolutamente. En los que hay una actividad brutal. Mirad, voy a pasar esto. Este gesto, que no pasa inadvertido, es al principio, creo que del primero o del segundo asalto. La tira. La deja caer. Esa fórmula de sacar el codo desde atrás. Quedaos con el gesto porque vais a ver que fue muy importante. De nuevo, variedad. Es muy raro verle lanzar dos o tres golpes seguidos de la misma fórmula. Tira abajo, tira arriba, tira frontal, tira giratoria, tira de cualquier forma. Habéis visto incluso al final de esta combinación. Vamos a ver qué poquita distancia hay entre uno y otro. Y cómo es capaz de sacar la pierna tan arriba. Lo que aguantó Corea en Zombie este día fue brutal. Mucha actividad, mucho golpeo por parte de ambos. Y aquí. Aquí llega el momento clave. Faltan 13 segundos del quinto asalto. Celebran. Lo están viviendo. Saben que han hecho el combate del año o el combate de la noche segurísimo. Y yo creo que aquí nadie espera irse a casa perdiendo por KO. Pues lo vemos. Y de lo poquito que he podido analizar o que he intentado profundizar, voy a señalar dos cosas. Lo primero, faltan 10 segundos. Jair propone un ataque. Yo creo que esperando la respuesta de su rival. Y en esa respuesta creo haber encontrado una clave del KO. A ver si la compartís conmigo. Primero lanza este ataque. Una combinación. Uno o dos. Nidale. Y ahí. Llega la respuesta por parte de Corea en Zombie. Ese gesto hacia atrás de Jair que va a ir acompañado de un pasito. Y en ese pasito yo creo que él es capaz de ver que va a lanzar una última mano. Se la juega. Esto es como si vas perdiendo en el último minuto. No está el portero. Y tiras. Y dices, oye, a ver si entra. Pero ahí. En esos dos pasitos le sirve para conseguir pasar esa mano. Y el desenlace es brutal. Vamos a verlo otra vez. Porque me encanta la forma en la que se echa hacia atrás. Y es capaz de ver lo que va a hacer su rival. Vamos a verlo. Se me ha ido la luz, pero ya seguimos. ¡Pum! Ahí. Ahí es capaz de analizar lo que va a pasar. Y ese KO es una maravilla. Absolutamente merecido el KO del año para Jair Rodríguez frente a Corea en Zombie. Faltaba un segundo sobre la campana, literalmente. Y yo hacía mucho, o yo no sé si recuerdo haber visto, un KO tan sobre la bocina. Así que, con todo el merecimiento del mundo, se llevó ese KO del año frente al coreano. Y después de este maravilloso KO, espectacular, pues vinieron dos combates frente a Jeremy Stephens. El primero se suspendió por un piquete de ojo. Y el segundo, pues supondría una victoria por decisión unánime para Jair el Pantera Rodríguez. ¿Qué pasa? Que después tenemos que dar el salto a esta etapa. Una etapa en la que hay que mencionar que es sancionado, no por positivo, porque no lo llega a dar. En tres ocasiones la usada le solicitó localización para poder llevar a cabo las pruebas pertinentes. No estuvo disponible. Y una vez que no compites o no te estás disponible durante tres ocasiones, pues se procede a la sanción. Así que, desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021, pues tenemos la sanción que lleva a cabo o que deja a Jair Rodríguez sin poder competir en UFC. Pero esto se ha acabado y muy pronto veremos a Jair frente a Max Holloway. Con estas imágenes de fondo, de unos highlights que he encontrado, simplemente comentaros ese combate frente a Max Holloway. Holloway, número uno de la división del pluma. Podría suponer un gran salto para ambos. Obviamente Holloway está en la obligación de ganar si quiere luchar por el título, Jair si quiere crecer. Y si no, vamos a ver cuáles podrían ser algunos de los rivales. Como he dicho en la presentación, o no sé si lo he dicho o no, porque ya con esto de producir, grabar, reeditar, bla bla bla, no sé qué digo hoy que no. Jair Rodríguez me parece un nombre brutal para luchar contra Ilia si se diese la ocasión. Yo sé que está Ilia el 15, que ha pedido a Qatar, que también a lo mejor hay demasiada distancia y que hay otros nombres por medio. Pero a mí me parecería una opción interesantísima y sin duda serviría para medir la calidad de Ilia, que como he dicho en alguna ocasión, va a depender de sus rivales. Creo que el talento lo tiene, pero sobre todo tiene la cabeza y es por ahí donde yo creo que Ilia puede marcar la diferencia. Dicho este pequeño apunte, que me voy por los cerros de Úbeda. Es decir, que vuelve después de la sanción, que lleva sin competir desde octubre de 2019 en ese combate frente a Stephens y que todo el mundo espera volver a ver la mejor versión de Jair Rodríguez, que sirva para volver a engancharnos al juego de piernas y a las técnicas y herramientas del mexicano. En resumen, ¿cuál es el resumen de todo esto? Pues que tenemos un luchador de 28 años, extremadamente joven, que llegó en 2014, hace 7 a la compañía, cuando tenía 20-21 años. No sé muy bien por dónde cae su cumple. Que tiene 4 combates de la noche, que tiene 4 actuaciones de la noche, que tiene un KO del año absolutamente merecido y espectacular. Que ha vencido a grandes nombres, como lo que decía, Hooker, BJ Penn, Stephens... Tiene esa derrota con Frankie Edgar, es verdad, pero bueno, es deporte, se puede perder y una mala noche la puede tener cualquiera. Que tiene una experiencia brutal después de 7 años en la compañía, que ha pasado por buenos y malos momentos. Que yo creo que ha dejado atrás esa sanción de dopaje, que se va a centrar en el entrenamiento, pero sobre todo, creo y espero, que ha aprendido de sus errores. Así que, con toda la esperanza del mundo, quiero o deseo volver a disfrutar del mejor Jair Pantera. Nada más, nada más. Pediros que os suscribáis, que compartáis, que likeéis, que lo paséis por WhatsApp a vuestros colegas del gym, a vuestros colegas que están iniciándose en el boxeo, que les gusta el karate, el taekwondo, el aikido, lo que sea. Pero por favor, suscribiros y todo eso, que sabéis que me da mucha pereza decir, pero que tengo que pedir. No me queda otra. Así que, beso grande, abrazo fuerte, nos vemos muy pronto. Muy pronto, en 3-4 días, con un entrevistón, que lo voy a hacer mañana. Un beso grande, nos vemos pronto. Chao.